Moscú-San Petersburgo en tren de alta velocidad... ...alcón peregrino... ...el pájaro más rápido de la familia de los arcones... ...es el primer tren de alta velocidad en el sistema ferrocarril de Rusia... ...puesto en operación en diciembre del 2009... ...el tren es fabricado por la compañía Siemen... ...y se adapta a las condiciones climáticas de Rusia... ...fue lanzado por primera vez en la ruta entre Moscú y San Petersburgo... ...reciente reduciendo el tiempo de viaje a sólo 3 horas y 45 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!